¡Hola, buenas, queridos amigos! Y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Armonía Y vamos a continuar El otro día conocimos a tres sujetos extraños Y nos metimos en la base de Nityanko Así que hoy vamos a terminar de ver la base A ver qué ocurre Y no habéis hecho esto Vamos con el vídeo ¡Wow! Pues aquí estamos en la base nivel 3 Y tenemos que volver a bajar Para, no me acuerdo qué, pero creo que era buscar una clave o alguna historia Vale, entonces, ¿qué hacemos aquí? Eh, contra este Haré como que no ha pasado nada, seguiré patrullando pensando en tener Pokémon operativos Vale, esto ya lo hicimos Tengo los Pokémon un poco chungos Y lo que no sé es dónde puedo curar Por cierto, voy a sacar a Fosfito aquí primero Y nos vamos ¿Contigo peleé? No Nos han ordenado que no dejemos subir a nadie del piso superior No te resistas Creo que, de hecho, tengo que ir a pisos anteriores, inferiores Erectal Vale, creo que en el G-Bola va bien aquí Vale, va perfecto, mantea de luz Te va a dar igual Porque te va a destrozar Pero el otro Va a estar más complicado Vale, Fosfito sube B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Especial A este sí le puedo meter el aerogenerador Y curarme un poquito Aguanta golpe crítico Vale Bozarrón Uf Aerogenerador Claro Ahora ser crítico ahora con la pantalla de luz es más jodido Ahora me quita muy poco Y ahora lo matamos Perfecto Vale Pues Terminados estos Nos vamos Un momentito Me vale Vale, seguimos buscando Eh, creo que tenemos que Estas puertas las he visto Sí Esta la vi Y creo que ya está todo No, aquí había más cositas Sí Va a subir para bajar Pelea tú Vine de parte de otra empresa Para organizar una colaboración con Indian Co Justamente los jefes se han reunido Han bloqueado las salidas Y estoy encerrado aquí hasta que terminen Vaya día llevo Acceso resigido hasta nuevo aviso Vuelvo en otro momento Y ahí no me deja pasar Pero sí que puedo Bajar a otros niveles Según tengo entendido En el laboratorio del primer piso Hay un libro secreto Que te permite acceder a una habitación oculta No sé si será verdad Pero es lo que me han contado Algunos compañeros del trabajo Correcto Un emascavado derrotado a mi equipo Sin pestañear Mejor me queda aquí Piquetecita No quiero que la próxima yo Vale Vale Hemos sido engañados ahí Perfecto Vale, peleita Me he escondido de un emascavado Que andamelo dando por la zona Me da mucho miedo Que lo he dicho ¿Cómo curo aquí? ¿Cómo curo en esta zona? Me tengo que ir fuera otra vez No sé, ¿no? No debería Intimidado Ahora el generador es especial Lo cual me vale Me cura Me da lo mismo Vale, estamos igual de level Con lo cual vamos bien El olisk Energy ball Para ti Aguantan, ¿eh? Vale Queda aquí ¿Qué tenemos? ¿Qué me encuentro? Restora todo Vale, y desde aquí directamente Nos vamos a A ti Vale Por aquí no accedemos a ningún lado Pero por aquí Debería Vale, ahí está Aquí Esto es lo que quería Eh, Flogaro ¿Tienes el código? Sin él es imposible acceder a la sala de cámaras Los conductos de ventilación Llegan hasta ahí Y cuando lo tengas No dudes en activar el ascensor Bueno, entonces no es por ahí Porque tengo que ir Desde aquí ya nos vamos Y tenemos que volver a bajar Y aquí no me deja ir Vale, entonces los códigos están aquí Pero está en una sala secreta Puede ser Me han dicho En este piso hay una habitación Donde los trabajadores pueden descansar No dudes en visitarla si lo necesitas Lo necesito Lo necesito ¿Y esto qué es? Este parece que quiere darte algo ¿Aceptas? Sí Un imán Gracias Válido Tenemos que ir ahora entonces Hay una sala para curarnos Para descansar Así que la curación está En el piso 1 De aquí Manetric Todos eléctricos Y yo no tengo nada de tierra, creo Pero bueno Así con el G-Bola Vamos suficientemente bien Glotsire Veneno Tierra Eso me funde Más comprobable Vale Buceo Buceo le va a hacer bastante daño Me vale Y se mena Con el puto tóxico Vale Necesito que promover una prenda Cascada Movidas mejores Esta es la sala de curación Lo es Acabo de entrar a trabajar He visto a muchos compañeros Patrullar pero no tengo ni idea del porqué ¿Tú sabes algo? ¿Esto es para...? ¿En serio? Vale Descansamos Perfecto Ahora sí Eh... Lo dicho Tenemos Tenemos Ayakuzama Tipo Tal Tiene ataque de tierra Con lo cual me viene genital para esto Peleas El laboratorio no voy a decirte dónde está Venga, venga Te lo cuento porque no vas a llegar a él Se encuentra la habitación de aquí abajo Ah, prepárate para perder De aquí abajo ¿En la del guardia? Aquí le reviento Es por cuatro ¿En la de abajo es donde hemos descansado? Había una que me decía que era con un libro Migración de Plumebu Tras atacar vuelve a toda prisa para dar paso a otro Pokémon del equipo Me he ido a la cual Porque tiene pinta de que Migración está bien Y ataca antes Migración es como Zumbido Veselgor Quitamos el cadernado yo creo Zumbido me mola Pues no lo sé Cadernado hace daño Agua Y a planta Le hace daño Zumbido Se viene un siniestro Para fantasma Le puedo meter Zumbido No sé yo La verdad que quedarme Poder pasar infortunio Hay que dejarlo Bostezo 100% Me faltaría Zumbido Que me guste Creo que me voy a quedar con Agiadrado Para curar O sea Yakuza más que es muy bueno El rata Vale Perros Masa cósmica Subimos Defensa y defensa especial Es que me apetece también todo La verdad Quitamos joyita de luz Ya tengo un roca Y tal Y para volador Ya tengo el hielo Y para Sí Quitamos joyita de luz Cambrupp lo mismo Ataque oso Va a aguantar más este Un crítico De gratis Un PS Tío Pero qué asco Puedes dar Pero qué asco Que puedes llegar a dar Vale Sea mejor que vaya Antes de que se den cuenta Vale ¿Qué sala es? Esta no Esta es la sala secreta No sé Desde que asesco Ecoball salieron al mercado No paramos de corregir errores Y añadir mejoras Todo gracias a la retroalimentación Que recibimos de los entrenadores El jefe pensó las Ecoball Como un objeto que permitiese Hacer más fácil la vida De los entrenadores Y a su vez ayudase A reducir el impacto Medioambiental Gracias a ella Podrían capturar A todos los Pokémon Que quisieran Sin necesidad de comprar Más Pokéball De las necesarias Reduciendo el consumo energético Que conlleva que agarrarlas El objetivo De Nyanite Angko Es conseguir que las Ecoball Lleguen al resto del mundo Si eso ocurriese En nuestro planeta Lograría ser un lugar Mucho más limpio Entre máximo El almacenamiento de la nube Fue una idea sugerida Por la señorita Leila Estuvo tan presente En el desarrollo de la Ecoball Que hasta consiguió ganarse La confianza del jefe En tiempo récord Vale, este es el laboratorio Y hay un libro Que me abre una sala secreta ¿Qué quieres? ¿No crees que estoy ocupado? ¿La clave de ascensor? Imposible ¿De verdad crees que le diría Algo tan importante A alguien como tú? ¿Que te ha enviado Uno de mis compañeros? Eso es un farol Si fuese cierto Debería conocer el código Que compartimos los científicos Que trabajamos aquí ¿No es así? ¿Cómo? Si quiere decir la verdad Eso quiere decir Que has tutelado de manera horrible A uno de mis compañeros Todo para conseguir La dichosa contraseña ¿Cierto? Está bien, te la diré Pero por favor No digas a nadie Que desembuche No quiero perder ese trabajo La clave de ascensor La siguiente Apúntalo bien Para que no se te olvide 172 019 Lo de vaya tomate Ha sido Pula chorra Sinceramente No sé por qué 172 019 No tengo ni idea Lo de la Lo de la valleta mate No sé por qué he acertado Eh, ¿qué tal va? Flo Garo ¿Has dado con algo? ¿Cómo? ¿Que has dado la clave? Perfecto Recuerda que estoy esperando En el piso 3 No tardes cambio corto Hay un libro Ahí está Agarramos el libro Y aparece la habitación secreta ¿Qué es? Este conducto está más bajo De lo normal Parece que se puede entrar Debería, sí No entiendo Anda Master bola Una master bola Anillo Secreta Por aquí Vale Pues esto Era lo que había O sea, no había otra cosa ¿No? Entonces La puerta secreta Era para la master bola Tócate un huevo Y ya está Ni más Vale, pues tenemos Ya la clave Tenemos la habitación secreta Que es la master bola Y ya nos tenemos que ir Hacia la planta Number 3 Number 3 Aquí tenemos rayo láser Que no podemos pasar Y Subimos Esta es la El 3 Esta es Y ahora tenemos que volver a hacer La parte de los Cosos Acá Eh, tienes el código Sin él es imposible Si lo tengo Intuces el código Vale 9 1 0 2 7 1 Hace eso concedido Sabía que contar contigo Era un acierto Estamos cerca de completar la misión Sígueme Gracias por venir conmigo Flogaro Creo que podría apañármela solo Pero siempre está bien contar con alguien Cubriéndote las espaldas Ahora solo tengo que pulsar este botón de aquí ¿Sabes una cosa? Ahora que estamos trabajando juntos Me dan ganas de quitarme esta máscara Y hablar de tú a tú Pero desgraciadamente Eso es imposible Al menos por ahora Debemos priorizar la seguridad de la misión Y desvelar nuestra identidad Podría en peligro El resto del grupo Wow, es la primera vez que hablo tanto Con algún alguien Que no sean ellos dos Esta máscara hace milagros Ya estamos aquí Debemos estar listos para todo Deja que recupera tu equipo Pokémon Por si acaso No se hable más Cuando antes terminemos esto Antes nos iremos a casa Adelante Vale, aquí movida Aquí movida Es muy extraño, Flogaro No hay ni un solo vigilante Echándole un ojo a las cámaras ¿Dónde está todo el mundo? No creo que esto sea tan fácil como parece Aquí hay mi audio encerrado Estoy seguro Va a ser él el malo En algunas cosas soy algo torpe Pero se me da bien la tecnología Necesitaré unos minutos Para poder atravesar La seguridad del ordenador Y apagar las cámaras Una vez hecho esto El resto se la han comido ¡Ey, vosotros! Me vi un momento A llevarle un café al señor Enetti Y ya hay alguien intentando Colarse nuestra seguridad Sabía que esto Se estaba siendo demasiado fácil Flogaro Necesito un poco de tiempo Puedes hacerte cargo Con que no os vale Con una simple advertencia No me gusta hacer esto Pero si así son las cosas Tendría que apartarte Por la fuerza Venga, pelea Contra un guarda De los Nitya Ankur Nitya Ankur Tilín Sarvaca bien Atacito Y creo que sí Llegamos Llegamos Primapa Aquí hay que cambiar Porque soy Más comp... Aunque tienes... Bueno Fallo Probamos picoteo Sigue guita Tan pronto como llegué Me fui Sigue guita Joder ¿Qué? No, esto no puede quedar así Gracias, Flogaro Ya me queda poco Pero sí, no creo que se vayan a rendir tan fácilmente Debemos estar preparados para todo ¡Son esos de ahí! Genial, son dos Compañero Este es el entrenador que me ha derrotado Si no deshacemos de él entre los dos Podemos acabar con el otro fácilmente Él está chupado, compa Vamos a ello Eso sí, voy a tener que abrirte un favorcillo ¿Te quedan Pokémon de esos libres? Los míos no están de operativos para un combate Sin problema Tengo algunas que vuelvo de sobra Aquí tienes Muchas gracias, compa Ahora sí que sí Te vas a entear Me habéis dado el tiempo perfecto Para pagar vuestro ordenador principal Muchas gracias Ya ni cámaras que valgan ¡Ah, maldito! No pasa nada Os quitaremos del medio Y volveremos a activarlas ¡Flogaro! Juntos podremos con ellos ¡Adelante! Pelea doble Contra Tilín y Marcelo No entiendo ¿Por qué están así? Esta Macrida Vea pura pez Vea Tajo un brío aquí A Cofragrius Buenas agarra metal No lo mata Vale Voy a hacer la misma Porque así no lo cargamos Tú te cargas Archeops Y yo me cargo Cofragrius Cofagrius Siempre digo Cofragrius Escarello Fuerza solar ¿Wa? Emplazo magia para invocar Los deses del sol Puede quemar Soy especial, ¿no? ¿O es físico este bicho? 85 Es que ahora Bueno, cara a Antonio Voy a cambiar Ahora mismo no sé Si es físico especial No recuerdo Activire Y Magmortar Vamos a poder activire Chico ¿Por qué hace agarra metal? Me vale que crítico ese Me salva ¿Cómo? ¿Por qué ha dejado de atacarle? Son cinco Y la metió solo dos Tiene una habilidad Que me han quitado Ah, vale Porque me ha momificado ¿Verdad? El otro Y me ha quitado la habilidad Es posible ¿Verdad? ¿Verdad, no? Ha sido eso Tío, ¿por qué haces agarra metal? Haz otra cosa, amigo ¿No ves que no le haces daño? A tu casa No ves que no Makrita Eh Poder pasado Otra vez agarra metal Amigo, ha de otra cosa, tipo O sea, ya está bien Ya está bien Vale, buena esa Y Kindra Aguantamos bien Me sirve Han podido con nuestra dupla Estamos en problemas, compañero No te preocupes Iremos a avisar a los jefes Lo lleváis claro Una cosa menos Muchas gracias por tu ayuda, Flogaro Me has facilitado mucho el trabajo Llamaré a Dre Para informarle de la situación Dre, ¿me recibes? Me quiero irte Cuéntame Flogaro y yo hemos conseguido Desactivar la seguridad De la última planta Ahora debería De ser seguro subir También he formateado Su ordenador principal Por si acá subes en grabaciones De Flogaro Recorriendo el lugar Fantástico Todo está saliendo Acordo al plan Nuestro siguiente paso Será reunirnos En el piso de arriba Hay guardias vigilando Las escaleras Así que subiremos Por la ventilación Nos vemos allí Cambio corto ¿Ya lo has oído? Diríjate al último piso Utilizando los conductos Por lo que te has ido moviendo Yo me voy adelantando Nos vemos allí Vale Me huele rarete Porque para qué quiero yo ahora O sea, si tengo el ascensor Vale, tengo que Bueno, ¿puedo subir aquí? Aquí puedo seguir sin subir Pero estaba Vale, aquí está esto Y ya tengo que huir Hola, Flogaro Delirme me han mandado Esperarte aquí Los peces gordos De Nintia Están reuniéndose Justo bajo nuestros pies Tenemos que estar Bien atentos a sus movimientos A tu derecha Encontrarás una cuerda Cuando ya descenderás A un punto de control Donde se encuentra Enidre No hay mucho escándalo Ahí abajo Podrán escucharnos Me he encagado De bloquear la puerta Si nos aseguramos De que no pueda entrar nadie ¿Dónde ha aparecido El pájaro, tú? Bien, ya estamos todos En Flogaro Gran trabajo De la sala de cámaras No decepcionáis ¿Y tú quieres dejarlo fuera? Hey, callad un rato Vamos a estar atentos A lo que dicen Hegel ¿Para qué no se ha hecho Ruinos a todos aquí, Leila? Espero que no sea otro Y esos caprichos tuyos ¿Pero qué es este que eres Que eres Hegel? Y se te ocurra hablar así A la suya, Leila Oye, está bien ¿No es necesario Empezar una discusión ahora? Que este niño Tenga más educación Que vosotros dos Dice mucho Tiene toda la razón Señorita, como siempre Le ruego que me disculpe Silencio de una vez Tengo una reunión Sumamente importante Con el jefe Que puede cambiar Totalmente nuestro rumbo Como empresa Os contaré una vez Terminemos No debería alargarse mucho Al mil jaleo de ningún tipo ¿Queda claro? Va por ti, Eneti Esas palabras me lastiman Viniendo usted, señorita Pero me alegra Que hayan pensado Exclusivamente en mí Ya puedes pasar, Leila Voy, jefe Vaya Esto no me da Muy buena espina En Twin Nos podemos perder En su reunión Vamos tras ellos Tú también, Flogaro ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará? ¿Qué reunión tendrán? Flogaro, llegáis justo a tiempo Están a punto de empezar Por aquí se puede ver Perfectamente Ya estoy aquí, jefe ¡Qué alegría me da verte, Leila! ¿Cómo va nuestro nuevo intento? Las ECOBON Están teniendo el éxito Esperado Por supuesto Estamos sacando muchísima rentabilidad De esas BOLS Calculo que lograremos Amortizar la inversión en ¡Eso me da igual, Leila! ¿Cómo? Lo que me interesa saber ¡Qué guapo! Si los entrenadores de Zafar Están felices De utilizar nuestros productos Eh, bueno Claro que sí, jefe Están contentísimos Gracias a nuestra ECOBOL Pueden hacerse amigos De cientos de Pokémon ¡Espléndido! ¡Maravilloso! Y por favor, Leila No seas tan formal Al fin y al cabo ¿Cuántos años lleva ya en la presa? Con estar a 10, ¿no? Sí, señor Pero eso no es lo importante ahora Debemos centrarnos en Bla, bla, bla Que te he dicho de los formalismos Llame, Windo Te haces una idea De por qué te he llamado, ¿verdad? No me lo puedo imaginar Si es Windo Pero y todo lo que ha hecho hasta ahora Las investigaciones Todo su trabajo Todas se quedarán buenas manos Confío en EGEL Para que las investigaciones Sigan adelante Tiago lo apoyará Y acabaré creando, supuesto En ti te seguirá Ya donde vayas Te será de gran ayuda Es más inteligente De lo que aparenta ¿Y tú? Tú seas capaz de liderar la empresa ¿Por qué? Por el amor Que apreces a la gente Zafar ¿Por qué si no? Me has demostrado De otras días Que quieres lo mejor para ellos Y sé que lo conseguirás Junto a la familia Que hemos formado en Il Bianco No sé muy bien ¿Qué decir, jefe? No, Leila La jefa, ahora eres tú Estoy un poco liado Entonces ¿Pero son malos o son buenos? Ha llegado la hora De mi retiro Después de tantos años Ahora si me disculpas Debo marchar Tengo un vuelo reservado Al sur de Paldea Y no puedo perderlo No te fallaré Señor Windo Sé que no harás, querida Entonces Windo es bueno Pero esta es mala O el grupo de cuatro Son malos ¿Qué acaba de pasar? Parece que ese viejo Tenía buenas intenciones No entiendo nada Je, 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 je Esta es la mala La hija del bar Ya podéis pasar Y bien Se podría decir Que estáis ante la nueva jefe De Il Bianco En serio Me alegro mucho A usted, señor ¿Qué quiero decir, jefa Leila? No me sorprende Estaba claro Que ese día iba a llegar Todo temprano Todos estos años Haciéndome la tonta Han dado sus frutos Buen amor Que procesas a la gente Esa forma Dicho el viejo Ja, 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 ja Ya veo Que no sientes Ni un poco de remordimiento ¿Eh, Leila? ¿Por qué vas a sentirlo? Ese viaje a historia No hacía más Que entorpecer a la empresa Ahora podremos ir Por esas dichosas gemas Sin que nadie nos moleste Así es, pero antes En ti Trae la maleta Voy, jefa ¿Eh? Saga, jefa Estoy expectante por verla Bueno Llevaba esperando Tanto tiempo Este momento Finalmente lograré Que Nityan Cobrille Para toda la eternidad Eso a desplegar Todos nuestros efectivos Para hacernos Con las cuatro gemas De una vez Cada uno iremos A un monolito Y las extraeremos A la fuerza Tiago Tú irás a Polo Clip El de la jungla Es tuyo, Nity No me falles otra vez Egel Ve al volcán Cuento contigo Yo me encargaré Del monolito De la cima Makili Tengo que terminar Lo que empecé allí Y Dante Dará los pilares Para asegurar Que están sellados Si por un casual No fuese así Significará Que los guardianes Andan por la zona Debo sin cautela ¿Queda claro? Sí Su deseo son órdenes Recibido, Leile Con los nuevos taladros Que puede construir He logrado hacer Una imitación mecánica De Pokémon alienígena Ebe Esos monolitos No podrán resistirlo Sin romperse en pedazos Si no fuese Por ese entrenador De Pacotilla Podríamos haber empezado Mucho antes Abuelo Vaya, esto es malo Vamos, no tenemos tiempo Flogaro No me gusta tener que hacer esto Pero Por favor, ayúdanos Una vez más Yo iré a Paralelo Espesa Leila Tui Tú vas al volcán Te lo conoces mejor que nosotros En Encárgate de la jungla Sinfo Por último, Flogaro Encárgate de Tiago Por favor El Pilar se encuentra En cementerio una veas Necesitarás atravesar La cueva de Clive Para llegar Todo saldrá bien Lo lograremos Recordad estar conectados A los comunicadores Tened cuidado del equipo Vale Ay Hola, Flogaro Soy Ollena ¿Cómo ha ido todo? Llevé al pequeño a la guardería Y volví al callejón Para ver si todo iba bien Pero ni rastro ¿Cómo? 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 ¿Tienes tan embasculado aquel? ¿Leila jefa de Initia? ¿Cuánta información de golpe? Vale, Initia quiere hacerle No sé qué a los monolitos Y conseguir las gemas raras Lo pillo Tengo una idea Mientras tú te diriges Al cementerio una veas Para llegar al Pilar de la Muerte Yo pondré al día a Mari También contactaré con Morgan Su gimnasio está muy cerca Puede ser nuestra ayuda Esto es muy serio Flogaro Ten cuidado, por favor ¿Vale? Vamos a dejar aquí el episodio Y mañana continuamos Hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos hecho todo el evento De la base de Initian Co Y mañana tendremos que ir Al cementerio una veas Así que voy a hablar de poco más Que decir Y después de ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis Que les agradezco mucho Comentadme qué os ha parecido Compartid el vídeo Que hace que suba un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Armonía Chao